Aunque es el sacrificio, pero creo que es Solo quiero avanzar, no quiero ver atrás No quiero recordar, no quiero recordar Solo quiero avanzar, no quiero ver atrás No quiero recordar, no quiero recordar Solo toca avanzar, no estoy solo en verdad Hay gente que siempre me va a apoyar Ya no puedo parar, de una manera hallar La forma en la que puedo acelerar Así que aceleraré, lo malo que evitaré Y le evitaré, estoy flotando el light plane No hay plan B, ni plan C No está perfecta en lo que haré Ya no me importa nada, siempre haciendo lo que me gustaba Desde siempre mi familia me apoyaba Estoy lleno como tu atara, SSC Ya sé lo que tengo que hacer La actitud al cien, la altitud al alcance Ya sé lo que es perder, lo que se siente vencer Uno, dos, tres, ah, ya empecé Y aquí lo pasé, ya, ya llegué a la meta Tengo la receta y flow de otro planeta, wow Tengo nuevo skill, tengo nuevo estilo Que sigo consigo, no me siento perdido Construiré mi camino, yeah Estoy levitando y ni sé cómo Estoy sonando like esto, no Si está apagado mi fondo, me comunico con mi micrófono, yeah Back to you, one show more Ya di demasiado para el reloj Ya no pienso en su amor Solo pienso en lo que siento yo, yeah Este es el inicio y comenzamos bien Y llena el piquis en con letras que no es normal, yeah Que a los que apoyan se les agradece Seguiremos adelante pa' hacer lo que pase Pese a que no empecé, yeah No hay momento de dejar las cosas para mañana Prefiero aprovechar el tiempo y seguir la semana Es estar siempre al 100 Siempre quiero estar bien Aunque a veces es difícil Pero ¿qué le vamos a hacer? Así que aceleraré Lo malo evitaré Y levitaré Está flotando like play No hay plan B Ni plan C No está perfecta en lo que haré Ah, ya no importa nada Siempre haciendo lo que me gustaba Desde siempre mi familia me apoyaba Yeah, yeah Estoy yendo como un total S, S, C Ya sé lo que tengo que hacer Yeah, yeah, yeah La actitud al 100 La altitud la alcancé Ya sé lo que es perder Lo que se siente vencer Uno, dos, tres Ah, ya empecé El guilo pasé Yeah, ya llegué a la meta Tengo la receta Y flow de otro planeta Wow, wow, wow Yeah, yeah Eh, 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 yeah Z, E, N, D Con D, G en el beat Y esto que es para ti Yeah, eh, eh La actitud de Perú La actitud de Perú Yeah, eh, eh Tengo la actitud de Perú Gracias.